y hola qué tal amigos de montomonteros como todos los días ahorita 7 pm estamos subiendo un unboxing un vídeo de un boxing de estos cascos empezamos por cada vez xlite bell shark nolan scorpion nzi y hoy es el turno para el ls2 ff325 sea el challenger jean tienen que está bien es un lujo tan solo por la caja ustedes se dan cuenta es un es una caja muy linda negra de gran tamaño acá vemos como la especificación del casco digamos que todas las especificaciones que ahorita están en inglés pero ahorita se los voy a contar un poquito cuando ya lo tengamos en la mano acabemos que es el ff327 challenger la verdad en la caja ya con sólo la caja si de pronto en dado caso se compra por visual ya está ganando un gran punto aunque obviamente esto no se ve a la hora que lo exhiben de abajo deje y algo que no me lo esperaba este casco ya viene con un maletín algo muy parecido como el bel star que lo tenemos hacia el lado y que en algún momento lo subimos este es que este casco viene con pin lock este pin lock es 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 no sé pero ya se los voy a decir en este preciso momento de qué categoría es este pin lock dejamos aquí dejamos acá bueno aquí cuenta que es el 70 ahí lo dicen el pin lock listo les aseguramos acá muy bien ordenadito pues porque obviamente estos cascos son prestados ojalá tuviera el plantecito para comprar toda esta mano de casco si tener uno diario pero no listo entonces vamos a asegurarlo perdón ustedes pero quiero que después me lleguen a prestar más cosas más chaquetas más vainas pues esto cerramos cerramos y cerramos acá está asegurado dejamos la caja hacia este lado y vemos que la maleta aunque obviamente no es de la misma calidad del verbel estar si está muy bien hecha muy bien fabricado y ya vamos a ver con lo que vamos a encontrar acá es almohadilla no se abre con una mano pues en dado caso sí pero digamos que ésta le da la opción de que usted la abra así y es más encontramos otra funda para que de pronto usted si le gusta estar bien protegido la puedo usar está acá viene aquí viene esto mismo que es como una donita pero esto es para que usted lo infle y en dado caso que usted quiera hacerle mantenimiento a su casco lo pueda dejar como pues digamos que lo he dejado en algunos casos y este otro mecanismo es para que usted le ubique las gafitas digamos que esto en las gafitas y no se maltrate su cabeza muy bien hecho muy bien pensado para la gente tenemos aquí el casco de hecho tan solo con ver el material esto es cordón cordón tal cual como de zapatos tratemos un ajuste abrimos no este caso está muy bien muy bien estaba y ya está muy bien herméticamente hecha tenemos la bonita como ya lo habíamos hecho para ubicarla esto se ve la calle se ve en material se ve tal cual como cuando se compraba sudaderas que eran alcochadas por dentro o bueno como térmicas tal cual muy bien por ls2 y ahora vamos a ver si de pronto después de esas tantas tres fundas podemos ver en el casco veanlo pues metálico brillante co muy lindo buen precio buena figurita buena forma y me gusta me gusta me gusta veamos aquí el próximo dueño que lo disfrute listo este es un ls2 ff3 27 challenger jeans su forma es integral los materiales es de fibra de vidrio su peso es de millón trescientos que a decir verdad pensaba que iba a ser más costoso y no millón trescientos su certificación es europea acá está ese 2205 que obviamente al ser europea también la deberíamos encontrar aquí en esta armadilla que aquí está 9 listo y su país de origen es español ya pues no sabía que el s2 era español listo listo ese es el casco como yo lo habíamos dicho viene para conectarle el pin lock el visor es de buen tamaño de hecho muy buen tamaño se puede emparejar es hipo alergénico tiene pin lock y también es resistente a lo al antivado está muy bien hecho este casco no pesa de hecho pesa 1390 gramos la formita las formas que tiene este casco los cortes están muy muy bien pensados acá en su interior tiene un cierre micrométrico pero es uno de los que viene no en no en plástico sino en metal esto es metal acá vemos que su interior es muy lindo también dice always a hit ya pues es rojo con negro y esto se ve como un tipo alcántara un tipo de material más suavecito más más cómodo para sus mejillas este reflectivo este reflectivo este casco ya estoy viendo que viene con gafas interiores además que obviamente se le puede poner aquí sus gafas para que no sé pero perdón creo que la cámara acá ya falló entonces voy a no demorarme tanto este viene con unos soportes aquí para que se pueda ponerle las gafas las paticas las gafas y no se pueda no se sienta tan incómodo a cabine con dos cierres o bueno digamos que dos aperturas una y dos este es para que usted pueda asegurar lo o sea lo puede abrir hay ya que ha cerrado bloqueado pero se lo puede abrir presionándolo hacia arriba y lo expulsa listo en la parte de aquí vemos una toma de aire una toma acá vemos una toma suavitas también aquí vemos una esta es una salida de aire y esa es la parte de acá tiene dos salidas de aire la cual ingresa el aire por acá y saldría hacia el lado de acá hay mucho ver este casco me encantó por el precio también me encanta no sé díganme no sé si de pronto voy acá tiene un pobre un cubre con un cubre polvo y les quería hablar sobre las gafas que aquí está el soporte para que se las pueda desplegar con su narigueras siempre entonces tienen ls2 charger por favor cuénteme qué tal es la vejez de este casco lo recomiendan es muy bulloso si lo recomiendan no aguanta de pronto perdieron la plata háganme saber todo este tipo de preguntas para que digamos que las personas que se interesan por este casco lo puedan tener lo puedan comprar listo pero obviamente con sus especificaciones que son las más verdaderas ya que ustedes son los que los tienen guardamos aquí y mañana les voy a contar según mi experiencia con cuál casco me quedaría chao chao chao